El presidente Rafael Correa Delgado inició su periplo oficial por varios países de Europa. Lo acompaña una comitiva de ministros y representantes del sector productivo. La primera nación que visita oficialmente es Alemania, donde planteará estrategias para atraer la inversión extranjera. Nuestro enviado al CIDIA de Sonofre nos cuenta los detalles. Saludos cordiales, Ecuador. Así es, amigos. Les comentamos que el presidente de la República, Rafael Correa, ya arribó al aeropuerto de Chigal, aquí en Berlín. La capital alemana, y les comunicamos también de que la delegación de los empresarios que la acompañan ya se encuentran hospedados en uno de los hoteles exclusivos de la capital alemana, que es el Hotel Edelon. Fue recibido por delegaciones del gobierno alemán y la visita del primer manotario ecuatoriano se efectúa en el marco del estrechamiento de relaciones bilaterales con la primera potencia de Europa. Además, su agenda coincide con la invitación de la decimotercera conferencia de economía alemana para América Latina, donde participará a primeras horas de la mañana de este martes. Pero aquí les tenemos un informe de las actividades que tuvimos a primeras horas cuando arribamos a la capital alemana. Jorge Curado, embajador de Ecuador en Alemania, recibió la comitiva presidencial conformada por varios ministros de Estado y una delegación de empresarios ecuatorianos que llegaron a Berlín cayendo la tarde de lunes. Acompañan al presidente Rafael Correa en la visita oficial a Europa y dicen que promoverá la producción nacional a una de las naciones europeas más importantes. Esto le interesa mucho conocer al empresariado alemán porque quiere, mira, está mirando exactamente los pasos agigantados que el Ecuador ha dado en estos años. Entonces quieren conocer exactamente qué se ha hecho y cómo se ha hecho. Para poder en conjunto, en equipo, lograr resultados positivos para el país. La importancia de esta misión comercial para estrechar lazos y conseguir mayores oportunidades de mercado para este producto importante ecuatoriano. Representan al sector arrocero, maderero, floricultor, pesquero, artesanal, entre otros. Andrea Hidalgo tiene una empresa procesadora de frutas deshidratadas y comenta que esta gestión del gobierno es una oportunidad para prosperar en la economía y generar más empleos. Nuestra perspectiva en este viaje es principalmente fortalecer nuestras relaciones comerciales con nuestros clientes europeos y este apoyo que nos brinda el gobierno poder cerrar alianzas estratégicas y así promover nuestras frutas tropicales. Para la tarde del martes se prevé que el presidente de la república actúe en varios eventos, en varios eventos que se realizan en la capital alemana. Bueno amigos, y les comentamos que entre esa agenda que está señalada que durará tres días, también está la reunión especial con el presidente alemán Johan Kinkauk y la casiller del gobierno federal alemán Angela Merkel. Y en primera instancia le extendió la invitación a Rafael Correa de este país europeo que mantiene una buena relación de cooperación política y económica con Ecuador. Hasta aquí nuestro informe desde la capital alemana Berlín. Y para ustedes seguimos con más del noticiero.